Gineteando el viento, derrotando olvidos Nuestra tropa avanza con su carga a cuestas Bandera, raíz, dos o tres guitarras Un baúl de primaveras, cuatro soles y una flauta Un atado de recuerdos y una tarde que se vuelve mágica Casi siempre a las seis Amigos del tiempo, aprendices del camino Conspiradores de oficio, por hacer que el mundo cambie de mirada Aprendimos en la lluvia que todo invierno termina Y que orientar la esperanza es la esencia de la vida ¿Quién detiene esta marcha de abril inmadurada? De palabras armadas con rabia y amor ¿Quién detiene este vuelo de manos libertarias? ¿Quién calla y grita este corazón? Canta el canto de esta tropa Compañero del alma Que nuestra ser tiene derecho A un enorme vaso de agua Canta el canto de esta tropa Compañero del alma Que nuestra ser tiene derecho A un enorme vaso de agua Canta el canto de esta tropa Compañero del alma Que nuestra ser tiene derecho A un enorme vaso de agua Canta el canto de esta tropa Compañero del alma Que nuestra ser tiene derecho A un enorme vaso de agua Canta el canto de esta tropa Compañero del alma Que nuestra ser tiene derecho A un enorme vaso de agua Canta el canto de esta tropa Compañero del alma Que nuestra ser tiene derecho A un enorme vaso de agua Canta el canto de esta tropa Canta el canto de esta tropa Canta el canto de esta tropa Canta el canto de esta tropa